San Vicente previene Este miércoles fue el turno del plantel de General Velázquez de someterse al examen de PCR para detectar la presencia del coronavirus, testeo que fue realizado por funcionarios del CESFAM en el lugar de entrenamiento del Club de Fútbol San Vicentano. Mi nombre es Jan Moyano, kinesiólogo de General Velázquez y el día de hoy estamos realizando testeos PCR de forma preventiva a todo el plantel y cuerpo técnico. Esta actividad se está llevando a cabo gracias a la colaboración del Departamento de Salud y Municipal IDEA de San Vicente. Es de gran utilidad contar con esta instancia para poder desarrollar nuestra actividad de forma segura, cumplir con todas las medidas de seguridad y los protocolos establecidos por la NFP. Hola, soy Manuel Olea, jugador y capitán de General Velázquez. Bueno, le quiero hacer un llamado a la ciudadanía, a nuestra hinchada y a nuestros vecinos comunales que en esta pandemia les pedimos que se queden en casa. De no ser así, también les pedimos que utilicen de buena manera las mascarillas. Nosotros estamos acá pegados a unos protocolos súper estrictos. Creemos que fue un tiempo prudente para volver a las prácticas, pero la comuna nos está pasando un buen momento. Si bien a nivel nacional se están disminuyendo los casos, en nuestra comuna y en nuestra región es diferente la situación. Día tras día se están aumentando los casos y de cierta manera es muy preocupante. Bueno, ese es el llamado. Hay otras medidas también que se pueden aplicar que son básicas. No es necesario tener dinero principalmente para usar una mascarilla, no es necesario tener dinero para usar la distancia social. Entonces son cosas súper simples que solo depende de tener la predisposición para hacerlo y cuidarse de ustedes y cuidarse en sus hogares. De acá les mando un gran abrazo. San Vicente previene.